Mejorar la forma de examinar los idiomas. Es lo que pretenden los 220 profesores e investigadores expertos en enseñanzas de idiomas que se reúnen en la Universitat Politècnica de València. Hasta el 8 de mayo se celebra la 13ª Conferencia Anual de la Asociación Europea para la Evaluación de la Lengua, EALTA por sus siglas en inglés. Se está viendo sobre todo, por ejemplo, para las partes de producción oral y de expresión escrita, métodos para una evaluación más segura, más fiable, una metodología nueva para poder avanzar. EALTA es una asociación profesional para examinadores de idiomas en Europa que se creó con financiación de la Unión Europea. Es la primera vez que la UPV organiza esta reunión anual. La asociación busca sitios en los que los locales puedan ofrecer no solamente los espacios, sino también el conocimiento. Esta asociación busca promover la comprensión de los principios teóricos, de las pruebas de idiomas y la evaluación. Su objetivo es la mejora continua y el intercambio de prácticas de exámenes y evaluación entre los profesionales de toda Europa.